¿Qué es la ley del IMSS de 1973 contra la ley del IMSS de 1997? Es importante decirlo porque sí tienen condiciones que sí son muy diferentes. Aquí las vamos a ver. La ley del IMSS de 1973, lo que tiene la gente que pertenece a esta ley, pues tuvo que haber empezado a trabajar o a cotizar en el IMSS antes del 1 de junio de 1997. Debe tener un mínimo de 60 años de edad para poder solicitar los recursos de su retiro y debe contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas reconocidas ante el IMSS. Ahora aquí veamos la diferencia con la ley de 1997. Aquí se están pidiendo como mínimo 1.250 semanas de cotización. Como vemos, hay una gran diferencia entre tener 500 semanas y tener 1.250 semanas de cotización. Aquí se deben tener entre 60 y 65 años y deben tener los derechos vigentes. Esto es así como una cuestión general, ahorita vamos a seguir viendo más. Ahora, ¿cuál conviene más? ¿La ley del 73 o la ley del 97? Pues esto es para cuando se va a solicitar el retiro. La ley del IMSS del, perdón, del 73, como ya vimos, requiere 500 semanas cotizadas. La ley del 97 requiere 1.250. Para calcular la pensión, en el caso de la ley del IMSS del 1973, se calcula, entre otras cosas, con el salario promedio de los últimos 5 años. En el caso de la ley del IMSS del 97, el monto se toma en cuenta, para el cálculo de la pensión, el monto que está ahorrado en la cuenta individual, es decir, en la FORE más los rendimientos obtenidos. También, en la ley del 73, asignaciones familiares sí, en la ley del 97 nos toman en cuenta. En la ley del 73 ni en la del 97, se toman pagos adicionales de aguinaldo, equivalentes a un mes de pensión. En cuanto a la duración de la pensión, para el caso de la ley del IMSS del 73, es vitalicia, y para el 97, es dependiendo del cálculo inicial de la esperanza de vida del asegurado. En el caso de la ley del 73, ¿hay pensión por viudés? Sí. En el caso de la ley del 97, no. La actualización de la pensión es anual conforme a la inflación, y en la del 97 no se actualiza. Es decir, si alguien se jubila por la ley del 73, la pensión se tiene que actualizar conforme a la inflación anual. Digamos que el dinero que recibe alguien que está bajo el régimen del 73 no pierde valor. En cuanto a la ley del 97, lamentablemente, pues no hay alguna actualización en cuanto al cálculo de inflación. Entonces, hay mucha gente que cree que, pues, sí tiene más ventajas, por decirlo así, la ley del IMSS del 73. Y en algunos, en algún sentido, sí tiene más ventaja, pero esto es algo que no podemos mover. Es decir, si un trabajador comenzó a cotizar en el primer semestre de 1997, todavía alcanza la, se rige por la ley del IMSS del 73. Pero quienes ya comenzaron a trabajar a partir del segundo semestre del 97, ya no alcanzan estos beneficios. Ya son otras condiciones, ¿no? Ahora, por último, me gustaría aquí tocar un tema también muy importante que igual no metí aquí en la presentación, pero que sí me gustaría tocar muy brevemente. En el caso de las personas que están bajo el régimen de la ley del IMSS de 1973, pueden llegar a pedir una pensión, pues, la verdad, bastante considerable. En algunos casos, esta ley prevé que los trabajadores pueden llegar a tener una pensión de hasta 50 mil pesos. Y esto es muy atractivo, pero solamente se puede hacer para trabajadores que están bajo la ley de 1973, es decir, para personas que comenzaron a trabajar durante el primer semestre de 1997. ¿Por qué se puede pedir esta pensión de hasta 50 mil pesos? Porque, bueno, aquí son otros cálculos, eran otras condiciones las que había en ese tiempo en México. Y estos 50 mil pesos es el tope que en ese entonces se preveía la ley. Entonces, bueno, esto lo establece el IMSS, hace un estudio de algunas variables para poder otorgar esto de tener una pensión de hasta 50 mil pesos, pero sí es posible. Vamos a ver muy brevemente cómo se puede lograr esto. Lo primero es lo que les decía, deben estar bajo la ley de 1973. Se les pide que hayan cubierto 500 semanas. Y además, aquí pasa algo muy interesante, se tiene que seguir pagando lo que se llama continuación voluntaria o modalidad 40. Esto se hace para que se incrementen las semanas cotizadas y con ello mejora la pensión. Digamos que este es como un cierto inconveniente para algunas personas que, bueno, no tienen la oportunidad de seguir pagando esta modalidad 40 que se llama en el IMSS. Pero si lo vemos por un término de costo-beneficio, pues si está en el plan o convendría hacer un plan para que la gente pueda hacer como este tipo de aportaciones para incrementar sus semanas cotizadas, porque, bueno, al final vemos que pueden lograr una pensión de 50, 40, 30, 35 mil pesos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que, bueno, como les decía, el trabajador tiene que pagar la cuota o esto de modalidad 40, que este es equivalente al 10.075% del salario mensual con el que se desea cotizar. Entonces, esto, toma en cuenta el IMSS, además de otros, aproximadamente otros 20% para poder hacer el cálculo de pensión, pero para las personas que están bajo esta ley de 1973. Entonces, bueno, aquí solo quería decirles esto, que es posible tener una pensión de este monto, que la verdad es muy atractiva, pero les recuerdo, solamente es para personas que están en el régimen de 1973, que pues ya es, digamos, una población que ya es un poquito más grande. Aunque en México, aunque no lo crean, hay muy poquita población que va ahorita a cumplir próximos a cumplir 40 años, que empezaron a trabajar, pues sí, muy pequeños, desde el primer semestre del 97, que todavía pueden alcanzar esta pensión, pero bueno, eso va a ser en unos años cuando se retiren, pero son como que las últimas generaciones. Ahorita, pues bueno, esto es para las personas que están próximas a jubilarse en el sistema del IMSS. Bueno, pues esta es la información. Gracias. 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 Gracias.